... ... ... ... ... ... ... ... La ciudad de Bogotá O sea, que va acá y tal, encima de acá y tal, tal, tal. Igual a lo mejor mañana. Digo, antes de reírnos, que nos quedamos por aquí, que nos quedemos pensando, pero a lo mejor... Si quieren, lo ven. Otra cosa es que no los fueran a ver. Que nos fuéramos a estar viviendo. No da igual, la van a ver luego perfectamente cortada. Más alto de vestibular, que no la vean mañana. Llevábamos a seguir viviendo. Se ha venido en 17. Venimos de aquí. Si ha ganado, si ha ganado, no haya ganado. Ya, porque es para que lo que se haga, aunque no vaya de invierno, o sea, que no vaya de invierno. ...no hay que ver el tiempo y todo lo hace. ¿Por ahí no le aporta nada? Y luego se queda sin aquí en la bambina. Digo, si se haga la corta y es la corta? Si se haga la corta, exactamente, si, porque una pa... ¿Quién es mi hijo? Ah, ¿a qué? Cuarenta y cuatro. ¿Cómo? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y dos, cuarenta y cuatro. Por eso me negocié que mejor cuarenta y cuatro. Y eso... Ya cambié. Sí, sí, yo. Sí, sí, yo. Yo, yo, yo. No, 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 ella me ha llamado hoy. Oye. ¿Quieres ser más? 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 No te voy a tomar ni me ir. No te voy a tomar ni me ir. No te voy a llevar ni me ir. No te voy a tomar ni me ir. ¿Quieres ser más? ¿Quieres ser más que tu? No me lo pides con tuifo. Sí. No te voy a tener el padre. Sí. Gracias.